A ver, vale, mira, espera, 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 antes de nada, misiones secundarias, voy a quitar todo esto, esto de aquí, personalizado fuera, a ver, a ver ¡Hombre gato! ¿Qué pasa amigo? ¿Qué tal amigo mío? ¿Eh? Vamos a jugar con papá, un rato, ¿qué te parece? ¡Con papá! Vale, pues nada, considerar ¿Pompones? Espera, ¿en serio una animadora iba a querer una espada? Está segurísimo ¿Y dónde voy? ¿Me puedes ayudar? ¿La mejor espada de la ciudad no está en el museo? ¿En serio? ¿Todavía queda algún samurai que vaga por la ciudad matando colgados, sarnosos e indignos con la mejor espada del lugar? ¿Qué dices? No, la mejor espada de Sunset City está en ese rascacielos tan lujoso, al norte del centro ¿Dónde? La compró un ejecutivo de marketing de fisco ¿Ah? Salió en la prensa antes de que se líanse parda Vale, voy a realizarle una espadactomía a ese ejecutivo Una espadactomía ¡Bueno, bueno! Venga Entonces, a por una espada Lo más normal es que fueran churris Lo que quiere una animadora son churris Churris cañones para Lo que no sé es Si me está oscureciendo el... Voy a encender la luz Porque se me está oscureciendo la... Lo que es el... La cámara Y yo como no tengo encima No, gato, no Tú te aguantas Tú eres más fuerte que yo ¡Ah, madre! Espera ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Eh? Ahí está, ahí está No, por aquí ¡Yep! ¡Mierda! Ah, bueno Está por ahí Está por ahí Está por ahí Te iba a decir Qué raro que no estoy viendo enemigos Ahora sí que los veo ¡No! ¡Dejarme en paz! ¡Vale fuego! ¡Yepi! Venga Últimamente han estado poniéndome copyright En las músicas de esto La verdad Cosa más rara imposible El tipo es un pez gordo Seguro que tiene un ático en la azotea ¡Oh! ¡Un altar! El lugar está invadido por fisco Pero no por mucho tiempo ¿Los tengo que matar? ¿O puedo pasar de ello? Acaba con... Vale Esto se los... ¡La electricidad contra el robot! ¡Oye, cabrón! ¡Muérete! ¡Muérete! ¡Muérete, capullo! ¡No, no, no, no! ¡No te caigas! ¡Que no va a petece! ¡Qué putado! ¡Se han matado a los tres! A ver A ver, ahora como subo por ahí Por aquí Uy, solo tengo dos balas Venga Tira, tira ¡Venga ya! Se me olvida que en este juego No puedo estar quieto Y yo he estado ahí quieto como un tonto Me parece... Me parece genial ¡No, no, no, no! Por favor, no te caigas ¡Toma ya! ¡Hola! ¡Papa! ¡Vaya palabrota! Vamos a lanzar... ¡Eh! ¿No era el osito de peluche? Aquí está el osito de peluche ¡Cabrón! ¡Osito de peluche! Lo acabamos por caco Venga Necesito balas Aquí va ¡Hala! ¡Ole! ¡200 balas! Oye ¿Cuántos... ¿Cuántos aparecen? Estás parando a aparecer, ¿eh? Vale Por aquí no están ¿Cómo que eliminar las pruebas? Oye Tú No me elimines las pruebas ¡Cabrón! Me has dado, ¿eh? Mira La música empieza... 58, ¿eh? No No Vale No quiero bajar ¡Hala! ¡Hala! Dios, tío Me ha pegado No, no Que me mata He perdido práctica Tío, he perdido mucha práctica en este juego Tío, de verdad He perdido mucha práctica en este juego Pero mucha, además Y es que no paran de aparecer, ¿eh? En serio Que yo he visto como caían constantemente y constantemente Tío, vida Vida Tío, es que no ves No paran de... No paran de aparecer ¡Qué cabrón! ¿Otro más? Y otro más Ha caído, tío ¿Dónde ha caído? Mira Otro más Va, no tengo la bola de fuego Venga A ver si he dejado... Tío, otro más Ha caído No estoy dejando aparecer, ¿no? ¡Hala! ¡Venga! ¡Otro más! Tío No... No sé ¿Qué? ¿Cómo... ¿Cómo dejo de que...? ¿Cómo dejo que aparece? Me encanta Balas Necesito balas Obercha a tu madre ¡Oh, más balas! ¡Qué bueno! ¿No veis? A mí no me parece justo Que no paran de aparecer Por aquí hay uno Por aquí hay uno Que lo estoy... O sea... Lo digo porque... Mira, otra cámara Me has dado, ¿eh? Me has dado, ¿eh? Perfecto No A ver... Necesito... Vale, eso es Lleva ahí Ok Igual dejando aparecer Según subo Puede ser Igual, ¿eh? No... ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Ve aquí, cabrón! Desgraciado Que me ha disparado A por ti voy Me pillé al protocolo de muerte Como menos ¿Cuántos quedan? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Ahí está Otro menos Queda uno, mira Es el perro de ahí Que me va... Me va a hacer bajar Me va a hacer bajar Ya verás Y luego otra vez subir ¿Dónde estás, cabrón? ¡Mírale! ¡Pero cómo ha subido! ¡Me tira! ¡Me tira y me mata! Desgraciado, ¿no? Es hora de comprobar ese ático ¡Qué cabrón! Bonita choza ¿Dónde está la espada? En los negocios Tu gran objetivo debe ser la victoria No las campañas provocadas Nuestra campaña fue total Los reguladores se rasgaron Como el papel Y ahora la ciudad está pagando el precio Yo debo pagar por mis crímenes Con el sepucu empresarial Así que me retiro al campo Solo me llevo mi antigua y valiosa espada No sé si japonesa O china ¡Pero qué cojones! Pueden quedarse con su estúpida excelencia Y sus premios de marketing ¡Hijo de puta! ¡Hola! ¡Hola! Oye, Wendy Tú eres herrera, ¿verdad? ¿Cómo se hace una espada? Bueno Primero necesitas tener buenos metales El acero está bien No puedes obtener acero a partir de hierro Pero es un follón de narices Buenos materiales, ¿eh? Veamos qué tenemos por aquí ¡Amigo! Excelencia en marketing Más bien excelencia en alimentar egos Pero son buenos y pesados Estos valdrán Ya está Tengo un poco de super titanio ¿Qué hago ahora? Necesitas una fragua Un horno super caliente Calor, ¿eh? ¿Qué tal energía atómica? ¿Energía atómica? ¿Quieres hacer una espada que mate a otros o que te mate a ti? ¡Oh, a ver, sí! ¡Una espada nuclear! ¡Qué guapada! ¡Una espada nuclear para matar a todo el mundo! No me puedo olvidar del viaje rápido Y lo ha dicho él, ¿eh? ¡Qué coste! ¿Dónde está? No me sale, ¿eh? Ah, vale, jode aquí Lo ha dicho él, ¿qué coste, eh? Guau, pues ir desde aquí para allá Media hora No me puedo olvidar del viaje rápido Ya, lo has dicho antes Hostia, ¿aquí hay uno grande? Hostia, pues sí Acaba... Vale, aquí acaba el corazón ¡Mierda! ¡Uh! ¡Fuego artificiales! ¡No, no, no, no! Me ha atascado Me ha atascado Deja de atascarme Tío, es que he perdido Llevo tanto tiempo sin jugar Que he perdido ya la maña En el juego Pero mira, así vemos Como aparece el personaje Me hace gracia ¿Cómo has atascado uno de estos Estos oscurecedores? ¿Me ha dado? ¿Cómo me ha dado? ¡Oh! Oscurecedor número 2 Perfecto, uno menos ¡Atacar! ¡Bola de fuego! ¡Cabrón! ¡Toma la bola de fuego! ¡Y cómetela bien! ¡Hala! ¡He matado uno con la bola de fuego! ¡Sigue para algo! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Toma la bola de fuego! ¡Cabrón! ¡Osito de peluche! ¡Osito de peluche! ¡Ostos de peluche! ¡Cabrón! No sé cómo corren, ¿eh? No sé si les dio a dar ¡Hola! ¿Cómo le he matado a ese...? ¡Qué flipé, ¿no? ¿Cómo le he matado? Es que no sé cómo le he matado Va, a ese sí que le he matado ¿What? ¡Uno menos! Vale ¡Queda ese! ¡Ey! Ya no hay mal clandullones Vamos a fundir estos putos trofeos de mierda Ahí le has dado Venga, papa Trofeos de mierda ¡Mata! Esa salida de vapor Podría fundir los trofeos ¡No, no, 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 no! En el momento que esté arriba Me caeré Por gilipollas Seguro ¿Alguno de los que vuela? Porque me espero a alguno que vuele Hostia, mira Vaya vuelta que quedas ¡No, no, no, no! ¿Qué haces? ¡No te caigas! Necesito esto Necesito vida Perfecto Y ahora nos vamos para acá Pero necesito bajar ¿Por qué necesito bajar? ¿No era arriba? Ah, pues no, era abajo No me jodas que ahora tengo que subir Intentar ajustar los controles térmicos De la planta O También podría romperlos Y ver qué pasa No tengo dudas Sobre cuál es la mejor opción Vale Tengo que romper Me lo señala ¡Hala! Que bien Tengo que destruir Esos controles térmicos ¡Que vienen! Muere ordenador Un ordenador No se muere ¡Déjame en paz! Y eso es pirateo Para ti, hijo Bueno Para mi padre Puedo eliminar a Forjar Mientras haya colgados Entonces Hay que destruir todo ¡Déjame en paz! ¡Cabrón! ¡Muérete! ¡Holo! ¡Muérete! Perfecto Uno menos Otro menos Menos Ya está ¿What? Ahora necesito un poco de elevación Para dar un buen martillazo Vaya por Dios Ahora es cuando hay que subir No sé Yo no te digo si hay ido Que tenía que subir Ah, vale Ahora tengo que dejarme caer Vale, vale Pues ahora hay que volver a subir Por tanto Por tanto Si es que Menos mal que Subo rápido A ver A ver Papa ¿Qué vas a decir Papa? ¿Tienes infinitas Para comprar un tío? ¿En serio? ¿Dos alados? ¿Dónde? ¿Dos alados? ¡Ole! Vale Dos alados Tengo balas Tengo balas de sobra Para matar a estos Balas de sobra Con el rifle este Este rifle es un lujo La verdad Supongo que tendré que saltar abajo Y dar caña Coño La B ¡Super combo! ¡Otra más! ¿Cuántas veces más? ¡Mega ultra ataque! ¡Tor! ¡La Forja! ¡Estamos creando el mío! ¡El mío! ¿Cuántas veces más? ¡Ole! ¡Ay! ¡El mío ha sido todo! ¡Sí! ¡Michi! ¿Con todo el agua que hay? ¡Hostia! ¡La espada de la bola de fuego! ¡Chavad! ¡Espada de bola de fuego! ¡Tío! ¡No se la quiero dar! ¡El bolsillo mágico! ¡El bolsillo mágico! ¡El bolsillo mágico! ¡Hostia, tío! ¡Qué referencia! ¡Qué referencia, tío! ¡Vamos allá! ¡Estos son fiscos! ¡Ah, no! ¡Os vais a poder! ¡Con mi bola de fuego! ¡La espada! ¡Definitiva! ¡Definitiva! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Dejarme a mi espada legendaria! ¡Esto es mejor que mío, el mío! ¡La espada Iznia! ¡Todos con la espada! ¡Hombre, cabrón! ¡La espada Iznia requiere tu alma! ¿Cuántos pasas aparecen? Porque soy últimamente aparecen muchos más de lo normal ¿Se ha muerto? Sí, ha muerto ¿Dónde hay más? Ah, mira, hay más Fuera 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 ¡Soy tu amigo! Ah, vale Calenticado Oye ¿Has enfriado la espada? Con sangre Y con agua Lo siguiente es afilarla Ponerle empuñadura Y algunos detalles No Es perfecta Yo te bautizo Escalamune ¡Escalamune! ¡Hostia, tío! ¡Lanza bolas de fuego! ¡Y lanza rayos! ¡Tío! ¡Esta espada es la hostia! ¡Soy Thor! ¡Dios del trueno! Bueno ¡Soy Edu! ¡Dios de los obreros! ¡Hijo! ¡Hijo del abuelo! Y no se me ocurre nada más Vale Vale Vamos con Dejamos de hacer el gilipollas un rato Vamos con traga la espada. Soy Edu. Dios de los saberos. Es joder abuelo. Ay que bueno. What? No, tengo que destruir 99. Vale, vale, vale. Esta espada está chetada. Yo quiero esta espada. Esta espada está rotísima. ¿Qué vas a hacer? ¡Salt, profe! ¡Salt! O sea, yo no puedo afirmar. ¿Cómo es? ¿Cómo era? ¿Cómo era Infinity War? ¡Traerme a Thanos! ¿Dónde está Thanos? ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, no me queda mucho! ¡Venga! ¡Que no queda mucho! Solo puede quedar mal. Hostia, estoy recaudando mucha pasta, ¿eh? ¡Venga! Hostia, hasta que se me ha arredado en el dedo en los cabros. ¡Muere! Fijaos, ya, hostia, me lo he pegado. Tengo buenas hostias, ¿eh? ¡A mí me da igual, chaval! ¡Danos! ¡Toma! Debiste haber apuntado la cabeza. Piesecito. A ver, a ver, a ver lo que le dicen, ¿eh? A ver, a ver lo que dicen. Espérate, ¿eh? Ya verás. ¡Oh, mira lo que te he hecho! ¿Qué voy a hacer yo con esto? Apuñalar a la gente, ordenar caballeros, sacar comida de las máquinas expendedoras, golpear, cortar... Tiene muchos usos. No, gracias. ¡Espúmate! Espera, mira qué flipante es. ¡Hostia! Casi le da el guiño, chaval. ¡Mierda! ¡Ha sido un accidente! ¡Toma, hostia! ¡Me ha matado! ¡Estima, me ha matado! ¡Joder, cómo pega! ¡No jodas! Pues la espada es mía, ¿no? ¡Me han jodido el rollo con mi espada nuclear! ¡Escalamune! ¡Escalamune es mía! ¡Es mía! ¡Escalamune es mía! ¡Presionar a estas chicas de alguna manera para caerles bien! ¿Se te ocurre algo? ¿Lo de la espada no funcionó? Todavía la tengo, así que... ¡No! Mi consejo es que intentes llegarles al corazón. ¿Qué es lo que más les interesa en este mundo? ¿Y yo qué coño sé? ¡Molerme a palos! ¡Esa buena! ¡No me molé a palos! ¡Amor! ¡Querrán amor, supongo! ¿No? Espera, ¿hay misiones secundarias? ¡Uh! ¡Mira, misiones secundarias! Es que lo sabía yo. Había una. Fisco, el ingrediente secreto. Vamos allá. Antes de hacer esa... ¡Escalamune! ¡Espera, zapatillas! Que al final recojo todas estas cosas... No les doy ningún uso, pero vale. Porque se podrían darles un uso. Y yo no los estoy dando. ¡Epa! Me he chocado ahí con eso. ¡Eh! ¿A dónde vas? ¡Que me mareo! Me pregunto cuánto más de juego quedará, por curiosidad. Porque la verdad es que el juego está en entretenido. Que me va a dar pena cuando lo pase. Ahí está. ¡Oh, este será él! Necesitamos una prueba más para asegurarnos de que ganamos el caso en los tribunales. Ve a la planta de tratamiento de aguas de Sunset. Creemos que el ordenador central que hay allí puede contener aún datos que incriminen a Fisco. El sistema eléctrico de la planta no funciona. Tendrás que limpiarlo y activarlo para acceder a los ordenadores. ¡Buena suerte! Vale. Eh... Gabardina. Vale. ¿Cómo de lejos hay que ir? ¡Oh, de lejos! ¿Por qué siempre hay que ir tal lejos? Bueno, es lo que tiene. Ahora el mundo abierto... ...tiene siempre que hay que ir a tomar... ...a tomar por calor. Lo bueno es que va muy rápido ahora. Vamos rápido. ¡Oh! ¡Uy! Muy guay, tampoco tan rápido, ¿eh? Estaba más lejos de lo que pensaba. ¡Oh, ya! Esto es uno de los... ...hapos, aquí. ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¿Cómo he hecho eso ahí? ¡Qué guapo! No sabía que se pudiera hacer eso ahí. ¡Tío! Está lejos, ¿eh? Tiene que haber hecho el viaje rápido. Tiene que hacer todo esto. Mira, zapatillas. ¡Hala! No sé cómo salto por ahí. ¡Uy! Está lejito. No, tenía que haber usado el viaje rápido. Y no esto, tío. ¡Hasta lejos! ¡Hostia! Acaba con los cargados y el pringue de la depurada. ¡Hasta lejos! ¡Espero que merezca la pena! Vale, tengo que acabar con todo el pringue. ¿Y cómo sé dónde está el pringue? No me lo señalan. ¡Hala! Seguro que no estoy haciendo más el bien por ellos que el mal. Para ellos. Es que no sale, tío. Voy a pelearse entre vosotros un rato. Peleáis un poquito entre vosotros. Así me dejáis limpiar a mí. Que no veo más dónde hay que limpiar. Yo creo que he limpiado todo. ¡No vamos a acabar con todo! Voy a pelear. Voy a pelear. Voy a poner uno aquí. Otro aquí. Y otra. Y... Vamos a empezar por ir con uno de estos que están por arriba. Vale. Así ya Yo no tengo que hacer casi nada La planta está limpia Ahora solo tengo que entender los ordenadores Ok A ver No se te hagan Bueno Hola robots de fisco No os esperaba, chicos Hostia Ah Con esta arma no, eh Con esta arma no soy tan valiente De verdad Eh Hostia, me matan Cabrón Venga, hombre Chocarro Me matan Aguanta Nooo Me mataron Me mataron, wey What? Ah, portal Qué bueno Vamos a poner uno de estos aquí Tío, es que se me olvida poner de estos, ¿sabes? Misión Mierda, mierda, no Que el botón de esquivar es este No, no, no No, no, no Suelta ahí Ojo Por favor Perfecto Ahora soy El fucking amo A tomar por saco ya Renovando acciones en cola Acción número uno Buscando todos los datos relacionados con la investigación y desarrollo de extremófilos de fisco I más D de extremófilos Bingo Acción número dos Borrado de datos de extremófilos ¿Qué? No borres, no borres datos Adiós Acción número tres Autodestrucción Uh, corre ¡Holo! Buen trabajo, Pelele Hiciste la limpieza que nuestro sistema automatizado no pudo Descubriste nuestros secretos y de paso destruiste las pruebas ¡Holo! ¡Bravo! ¡Hijo de...! O sea, que era el malo Voy a matarte, hijo de... ¡Pu! Ah, que no tengo más balas ¡Qué... ¡Pero muere! ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Cuánto quita eso, no? Me vengaré algún día O sea, que el tío era malo ¡No! ¡Suscríbete al canal!